La Urba Neguera La Urba Neguera Otra cosa Ok Vamos a echarle ganas Y vamos a bailar una rola sabrosa Que quiero poner a continuación Dedicada esencialmente para todos los amigos que son cachondos Vamos a bailar ese tema sabroso Mira como cachondea La dimensión latina Para bailar Vámonos Vamos Oye mamá Se abre la rueda Se abre la rueda Y sonando Vamos a bailar Dice así Ahora Perito Rumera ¿Cómo dicen? Oye mamá Venga para los rebeldes del poniere Para mi libero Para Yeli Para Mari Y sonando Dimensión latina El bigo chulo de la Urba Neguera Cuasi salsa Vale mi niño A lo inferente Dijeron Lo dejaron tirado Oye Por efecto de los golpes Camina cacho Padrino don Hugo Su chamaco Padrino don Hugo Recovita Recibe su constancia Otra cosa Camina de lado Como que te cacho Te amo a la puto Como que te cacho Te amo a la puto Como que te cacho Sale Que me cacho Déjame Como que te vas de lado Cuéntalo Dale Vicente Cuidate que tu eres un Ah dale mi niño Como que te cacho Su novia Su esposa Su amante Su quelite Su detalle Puras amistades La rumba buena Te llama Y no la puedes gozar Organización R De parte del veto La santi La santi Pa' que baile Rumba buena Organización GDL Es la vitamina Desde Toluquita La bella Y lo dije Siempre Don Peter De la dimensión latina El bofón De la ruta 15 Las pequeñas traviesas Las famosísimas chicas Del poniente Viril Viril Mendoza Ahí te lo dejo Báilale mi niña Pa' que se Eso ¿Qué estás viendo guaco? ¿Qué estás viendo guapo? Ándale mi niña Eso Sexy, sexy Y esta es mi dimensión Carcañé Chamaco La dimensión latina Dale Los Kibubis Un salón Esencial Para los chiquihuahuas Toda la banda De cuaquizanza Ábalo riquis Vemos la parte De la noche Sabroso El Benja Desde Zacateco El Rata El Rata El Rata El Rata El Rata El Rata Banditos Casi guapos Y casi guapas Dale Monais Pero ahora mismo Mira, mira Pero nada De mi niña La guapísima Mayra Va Surgiendo Por el mundo Sabroso Sabroso Oye A todas Sacha El Pante Marianita Del Deca Una delincuencia Ciento Lamenta Salsa Julia Y la Pensil De cuaquizanza Hoy Con Mr. Bárbaro Tu abuela Te llama Y no la puedes gozar Para Rubina Te ha gastado Se quedó en casa Rubina Se baila Y camina De la Son porifuas Venga Para la chicha Para la chicha Te ha gastado Te ha gastado Te ha gastado Te ha gastado Si bodeguero Betos y betas Puro KTP Pa' que goces Otro cachito Otro cachito Para mi niño Tremendito Dale sabroso Bebé Y este La dimensión La dimensión Latina Los Rupa Kids Oh my god Wow Sale mis niñas Ahora Venga Sexy sexy Ándale pues ¿Cómo dicen? Marielita Dale Pante Don George Mi vagabundo Mi vagabundo Me cayeron Al trombo De la Sala Sayayin De la Salsa Mi vagabundo Hasta el Trombo Más de Guapo Pero ahora mismo Mira Mira Pero camino Para el Camino De la Camino De los Perunios Otro cachito Paso Sala Por el Mundo Oye Mi vagabundo Mi vagabundo Mi vagabundo Mira Como baila Truma Kids Para mis niñas La chica Rivera Wow Sexy mi niña Sexy Aná Guapo Dale Para mis niñas La chica Rivera Otro cachito Para Julio Sale Que me Cachonteame Como que te vas De lado No estás Loco Bebo Amante De la Noche Cuídame Tú eres Un Bacalao Pero Salao Que me Cachonteame La chica El Cristo Del Peñón De los Baños De la Cristina De la De la Dimensión Latina Que me Es Si la Bo Iván Sin Y las Águilas Organización Como la Bo Ahí te lo dejo ¿Cómo dice? Padrina Mayra Ándale pues Lala Para mi niño el Tremendito bebé Y esta es la Sandi, la Sandi, la Sandi La Dimensión Latina Salmonéis El Camino, Pedro Pérez De Escapozalco, Ciudad de México Super Dengue Para el Gori Hasta el barrio de las Galacas, Escapozalza Hoy es su cumpleaños, felicidades mi niño Tiene parte de la parte de la noche Y Super Dengue Mi niña la chica, Tumsi Po Banditos casi guapos y banditas casi guapas Camina, mira, pero camina de lado Camina de lado, camina de lado Otro cachito bebé Va surgiendo por el mundo Vamos a bailar sabroso, dice Beca Padrina Mayra Tú estás loco, pana mío Cuídame, tú eres un marido de la salsa Hoy no vino su hermana gemela Camina de lado, camina de lado Camina de lado, camina de lado Luis A. Carlos, su organización Camina de lado, camina de lado NL Placo, bocho Siempre dos pinte No la puedes gozar La bebida te ha dado Dale por ahí Las rodillas de bailar Y la chica Rivera Mira cómo cachotea mi chica Rivera Pa' que baile rumba buena, te voy a dar vitamina Se lo dije a Cristina, de la dimensión latina, si es fina Pa' que te cachondea, mamá putón, pa' que te cachondea Pa' que te cachondea, mamá putón, mamá putón, pa' que te cachondea Ahí te lo dejo, sabroso Pa' que goces Ya estamos trabajando, dice, sonorizaciones, audioiluminación, profesional amistad, Colombia Sergio Martínez Dale, la dimensión latina Los vetos y las vetas Dio Vargas Dale, mi niño Ahí hay chimpopo Ahora Andale, gordo, ¡vonte a bailar! Andale, gordo, ¡vonte a bailar! Andale, gordo, ¡vonte a bailar! Caminando, 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 por el trajo, ¡vonte a bailar! Va subiendo por el mundo El gordo de la leche Andale, gordo, ¡vonte a bailar! Andale, gordo, ¡vonte a bailar! Carcas, te dije una diaria, pero no te manches, chamaco de nalgadas Antes no salía ni al sol, ahora tiene una, diario ¿Verdad, Julia? Dale, Carcañé Ándale, Laurita, eso, ahora ¡Wow!